Hola, buenos días amigos, aquí estamos en el programa La Voz del Pueblo y aquí tenemos de nuevo a nuestro amigo Sopa Man Perdón, el Chino Flores Concentrate, concentrate Ahora sí viene el otro Lo siento mucho, perdón Él ha venido porque la campaña ya empezó de lleno entonces queremos saber las propuestas que él tiene para el pueblo salvadoreño Sí, así es, muchas gracias, gracias por la invitación aquí estamos, el pueblo lo merece, aquí estoy otra vez hemos venido a ponerle sobre la mesa las propuestas que les tenemos entonces una de las propuestas ahorita que yo traigo que es la contundente, la que vamos a derrotar a Bukele este 24 20 a 24 le vamos a a dar la mitad del pasaje a los a los hipotes, a los estudiantes puta, que oferta vamos a bajarles el 50% de lo que ellos pagan eso va a venir a beneficiar a todo el pueblo no, ni más que todo el pueblo estudiantil va a salir adelante por ahí andan diciendo también Chino que van a cambiar los teléfonos que usted va a cambiar los teléfonos y las tablets a los niños bueno, la verdad que, mira es mejor que los bichos jueguen capirucho ahí, aquí esto es lo que nosotros debemos de implementar en el país no es celular a nuestros niños hay que darle un capirucho y entonces, este, les vamos a quitar eso porque los bichos viendo cosas pasan ahí, en las redes sociales entonces, este, vamos a quitarles los teléfonos a los hipotes todo eso porque los hipotes no tienen que, tienen que andar con estos aparatos porque esto ellos los pervierte, les quita, o sea, les quita los venos que pueden tener en la cabeza se hacen más pasmados los bichos con el teléfono no, el problema es que se hacen más vivos se hacen más vivos y es lo que no queremos que paloma es lo que no queremos nosotros porque, recordar que, ahí pues, ellos se informan y, bueno, cosas malas, verdad entonces, este, lo vamos a quitar, lo vamos a quitar entonces, Chino, usted quiere que, que los adolescentes no se informen de la corrupción que hay en el país no quiere que ellos estén informados de lo que pasa en las redes sociales eso tuvo que doler no, 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 no es por eso, no es por eso lo que pasa es que, a veces los hipotes pasan mejor en Facebook, en Tik Tok, en todo eso no, 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 no es por otra cosa la gente piensa eso, pero no, la verdad que no es así no es así ¿Alguna otra propuesta? Que, que traiga sopa más concentrate más, hija, concentrate más por favor perdón, perdón no, pues, mira, la verdad que vamos a implementar siempre el, 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 el vaso de leche puta, que ofertón el vaso de leche está desapareciendo en todas las instituciones los, los hipotes, los estudiantes, ya no, ya no le están dando el, el vaso de leche ya no lo están alimentando yo voy a implementar todo eso todas las instituciones tienen que tienen que darle su alimento a los hipotes el vaso de leche ya no está llegando ya no está llegando entonces también la, los, los, las instituciones privadas ay, que bruto, poca licita allí no le dan y yo no sé por qué que se está haciendo todo ese dinero ¿verdad? ¿por qué no le llega el vasito de leche a los hipotes? de las instituciones privadas ¿verdad? entonces este no, todo eso lo vamos a a arreglar nosotros chino flores pero por qué está diciendo eso que en las instituciones privadas no están dando el vaso de leche si eso es solo para las escuelas públicas así, ¿verdad? que pasmado soy bueno, la verdad sí, sí yo pienso que ahí estoy mal estoy mal estoy mal este, como yo yo no estoy bien en privado o sea, yo en público pero igual no sabía eso sí, es cierto estoy algo dundo yo no sabía creo que me falta un poquito de agua si, la verdad continuando vamos a hacer vamos a arreglar todo eso vamos a ver si si zampamos el vaso de leche ahí a las instituciones privadas vamos a ver que tal no sale y también vamos a ver si si dejamos así ya este permanente lo que es la sope pata la sope pata la vamos a armar también a las instituciones educativas o sea, privadas públicas y todo le vamos a implementar eso la sope pata el plato de sope pata o sea que hoy todos los estudiantes de las escuelas privadas y públicas les va a llegar su platito de sopa de pata y su vasito de leche si, si les va a llegar primero les vamos a dar la sope pata y luego les vamos a dar su vasito de leche hoy con leche les van a bajar el plato de sopa de pata madre es que pedo así que van a estar alivianados los bichos van a estar alivianados hoy porque con este triunfo que yo voy a tener contundente va a ser contundente yo sé que tengo ganado todo mi pueblo saldobreño vamos a a zamparles la sope pata a los hipotes a las instituciones para que ya no salgan no anden todos raquíticos ahí todos secos vamos a hacer todo eso va a ser un nuevo el salvador ya vas a ver ay no ya no ya no va a ser un país pero del primer mundo más con la sope pata y todo eso este señor no se cansa que lo hagamos pedazos vamos a hacer la envidia de muchos países con claro con mi gobierno vamos a estar con todos los poderes de Haiti así que ahí está amigos ahí tenemos las nuevas propuestas de nuestro candidato 2024 así que uy tiene raskini madre es que pedo hay poquito fui allá a este como te les conté que me iban a patrocinar las patas de las vacas fui a un postrero y te digo que me llené de una ladilla ahí de mi que le dicen jajajaja jajajaja ya ando todo jodido pero ahí estamos ahí estamos todos con todos los poderes de Haiti ahí tenemos ahí tenemos ahí tenemos accesorios aquí ¿cómo se llama eso? esto se llama rascas rasquín ahí estamos ahí estamos así que estamos amigos con las propuestas ¿verdad? bueno amigos esto ha sido todo por hoy pues ya conocimos la segunda propuesta de sopa man perdón de chino flores ya estamos ahí al día con él pues esto ha sido todo por hoy así es nos vemos en la próxima ¿verdad? saluditos pueblos salvadoreños confían ustedes ¿verdad? el gane lo tenemos así es de que si llegó al final de este programa ¿verdad? suscríbase al canal suscríbase a este canal está chulado este canal la verdad suscríbase y deje su like no se olvide dejar su like ahí para que siga disfrutando de estas bonitas entrevistas con gente importante la voz del pueblo así que hasta el próximo ahí les queda la invitación amigos nos vemos hasta la próxima nos vemos pueblo querido no se olvide